Pues saludo a todos los jóvenes reunidos en esta ocasión con motivo de este gran evento para el grupo de jóvenes Testimonio y Esperanza en esta 28ª reunión nacional en el Cubilete. Sabemos que el peregrinar es un simbolismo de nuestro caminar esforzado, el subir una montaña es parte de nuestro quehacer de cada día y de la vida cristiana. Por eso confiamos en que este evento que reúne a tantos jóvenes tenga también el objetivo de concientizarlos de que somos iglesia y de que estamos interesados por toda la iglesia. Son muchos los retos que tenemos en estos momentos y sobre todo es mucha la tarea y la tarea fundamental que Cristo nos ha heredado con urgencia es la evangelización. Invito a todos los jóvenes, a todos ustedes participantes en este gran encuentro que realmente cada uno después de un evento lleno de emoción, lleno de esperanza y también que es testimonio para nuestra nación, se consoliden muy firmes en la fe para que sean constructores de paz y constructores de comunidad. Los esperamos en nuestras iglesias diosesanas, ahí es donde se tendrá que verter el resultado de su encuentro, el resultado de su testimonio y el resultado también de todo ese esfuerzo esperanzador que ustedes hacen en estar juntos. Gracias. Gracias. Gracias.